Solo la última etapa obligatoria, secundaria, mantiene el número de unidades educativas del pasado curso. La baja natalidad se convierte un año más en la principal causa del cierre de aulas, 18 en infantil y 20 en primaria. Con la vuelta al cole se incrementan los gastos, especialmente de libros, material y ropa. El desembolso se multiplica si hay más de un niño en edad escolar. Cada ciclo además tiene sus exigencias. Hay que etiquetar las pertenencias con el nombre, incluir ropa de recambio, diversidad de bolis, cuadernos, un despliegue que requiere tiempo y cuidado al detalle. Con la nueva rutina cambian también muchas veces los horarios, aunque quien no los ha descuidado durante el verano lo tiene más fácil. Hombre, les costará un poco al principio, pero se van a adaptar muy rápido. Se levantan temprano, desayunan temprano, van a comer más temprano, entonces todo va a ir sobre la marcha. Los expertos consideran que a que todo transcurre con fluidez el primer día contribuye mucho como se lo tomen los padres. La actitud positiva yo creo que es algo normalizado, que todos tenemos proceso de cambio. Incluso tener en cuenta que sí que va a llevar un tiempo esa adaptación, pero que esa adaptación normalmente siempre se consigue de forma positiva. A veces a los propios padres son los que tienen más miedo que los propios hijos ante esta situación. En cualquier caso, desde ámbitos pedagógicos se echan en falta protocolos de adaptación en todos los ciclos, especialmente en el salto desde la primaria a la secundaria. Hasta el momento estos solo existen en primero de infantil, cuando los menores se incorporan por primera vez al colegio. ¡Gracias!